Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. ¿Qué os parecería si en un mazo metiésemos las mejores cartas que quedan actualmente en estándar? Pues que nos saldría una cosa de este estilo, tricolor, claro, blanco, rojo, negro, escogiendo esas mejores cartas y más poderosas que mucha gente estuvo pidiendo prohibir. Esas cartas que ya tenéis delante, ya sabéis cuáles son, ¿no? Me estoy refiriendo a Seolder, que ya sabéis lo tremendamente poderoso que es, y sobre todo la Emperatriz Arante, que es una carta que ha pasado así de puntillitas por todas partes, diciendo, uy, yo no sé nada, uy, uy, no sé nada, no sé nada. Pues esta, esta señora, ha salido IVA de las prohibiciones, al igual que el propio Seolder, o la Seolder, bueno, el caso es que son dos señoras, que son cartas excelentes, que ya hemos jugado muchas veces aquí en el canal, y que, bueno, van a estar, como mínimo, pues eso, la Emperatriz Arante va a estar otro año más con nosotros, así que vamos a disfrutarla. Seguramente uno de los mejores planes walkers para estándar de la historia, ¿no? Ya no solamente por su versatilidad, sino además por el hecho de poder jugar la velocidad instantánea, que cambia completamente el tema, además de poder activar sus habilidades también a velocidad instantánea, ¿no? Seolder se nota que ha perdido poder, lógicamente, porque era muy fuerte, gracias a cartas como el destruye bancos criminal que prohibieron, y el que prohibieron, pero aún así sigue siendo muy buena carta. Y luego, además, el blanco es un color muy, muy fuerte, tiene cartas muy poderosas. Anuncio de la boda también es una carta que se remurdeaba por esta ventaja de cartas, te va a poner tres tokens o te va a dar de robar cartas, y luego más uno, más uno a todas tus criaturas. Ejemplar de serra, una carta que ha pasado con más pena que lo haría por estándar, pero que es muy buena en este tipo de mazos. Y luego ya, pues una serie de cartas que vemos habitualmente, ¿no? Por ejemplo, dado que jugamos color negro, pues métele el removal bueno. ¿Cuál es el removal bueno? Pues el removal bueno sería el destrizar y el golpe a la garganta, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, perfecto. Ya que llevamos negro, vamos a meter la criatura buena del formato negra, subestimado tenaz, que bueno, vuelve del cementerio y da ventaja de cartas también. Así que estupendo, voy a dejar aquí las criaturas buenas, ¿no? Removal, por cierto, que no he comentado, Rito de Olvido, una carta excepcional que va muy bien. Tú sacrificas un permanente cualquiera, ¿vale? Y exilias un permanente del rival que no sea tierra. ¿Qué permanentes vas a sacrificar tuyos? Pues la verdad que da un poco igual. Puedes sacrificar el subestimado tenaz, puedes sacrificar el cosechador del mor de sangre, o su ficha de sangre, puedes sacrificar los tokens de anuncio de la boda, lo que sea. Luego, con el ejemplar de serra, vuelves a jugar el subestimado tenaz, el cosechador del mor de sangre, etcétera, etcétera. Puedes sacrificar hasta un anuncio de la boda si lo quieres, si quieres hacerlo. O sea, el Rito de Olvido es muy buena carta, ya digo, solamente dos de mana exilia cualquier permanente y lo puedes jugar incluso desde el cementerio por segunda vez. Y luego, para concluir el tope de curva del mazo, pues ya nos vamos a las cartas de mayor coste, como es el caso del arcángel de la ira, mola muchísimo jugar esta carta con 6 de manaco rojo y negro, ¿no? Ese vínculo vital, ese vuela, ese hacer dos daños a dos objetivos distintos adicionales, está genial. Y luego, el cielo de alba, una copia por aquí de este ángel de serra mejorado por 5, es 5-4 vuela vigilancia que al morir hace cosas molonas, ¿no? Que ya sabéis. Bueno, y por último, ya tope, tope de curva, guarda el santuario, una carta excepcional. Yo pensaba que este ángel no iba a ver nada de juego y que no iba a ser nada bueno y eso y tal. Y luego, al final, no es que se haya jugado muchísimo, pero sí que se suele ver en mazos blancos lentos, mazos que llevan color blanco y que son mid-range o de control. Sí que se ven siempre una o dos copias de guarda del santuario, porque realmente la carta, una vez toca mesa, dices, ojo, 5-5 vuela, entra con dos escudos sobre él. Además, luego puedes quitar contador más 1-1 para poner token 1-1 y robar. Robas una vez o robas dos, proteges la propia criatura, es bastante buena. Bastante mejor de lo que parecía. Este mazo es muy tonto, ¿vale? O sea, no parece solamente, va, meto cartas random. Y luego lo pruebas y dices, ojo, si es que es imparable, no te para nadie, no te gana nadie, ¿no? Y es justo lo que vamos a probar en estas partidas. Bueno, vamos con la primera partida. No tenemos mana negro y tenemos dos cartas negras muy importantes en mano. Sin embargo, soy valiente y confío en que esta mano pueda valernos. Sale el rival, por tanto, tenemos un turno más para robar. Y no viene mana negro todavía. Salimos con tierra girada para tener dos colores en el segundo turno, que si no, no tendríamos. Confío un poquito en el anuncio de la boda y en la emperatriz cerrante. Afortunadamente, el rival ha salido también bastante lento. Vemos una tierra blanca, una tierra azul. Huele a algún tipo de mazazorius de control. Ya os podéis imaginar, pues, muchos contrahechizos y complicaciones. Vale. Si nos contrares... O sea, el rival va a tener que contrarestar prácticamente todas las cartas que nosotros jugamos. ¿Por qué? ¿Qué juguemos? Porque son muy buenas. O sea, es decir, si no contraresta esto, ya va... Pues mira, ha entrado. Pues va a tener un problema. Necesitamos, por cierto, robar la cuarta tierra para poder jugar la emperatriz cerrante o el Seoldred. Vamos a intentar, supongo, colarle una emperatriz cerrante a final del turno. Posiblemente si robamos esa cuarta tierra. Y si no la robamos, pues bueno, simplemente lloraremos un poquito. Parece que su mazo es mazo de control, pero puro, 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 puro. Creo que es un buen pairing para nosotros porque nosotros no necesitamos demasiadas criaturas en mesa. Vamos con el cosechador de muerde sangre a ver si nos lo contraresta o no. No creo que nos lo vaya a contrarestar. Y lo que sí vamos a hacer es ciclarlo. Como parece que es un mazo de control puro, vamos a robar ahora en nuestra fase principal, descartándonos el rito de olvido, que lo podemos jugar desde el cementerio, a ver si con un poquito de suerte robamos la tierra, ¿no? Para no perder tierra, ¿no? Para no perder la cuarta tierra de turno. La cuarta tierra del cuarto turno que no hemos jugado. Hemos hecho... Hemos hecho miss en esa cuarta tierra. A ver si tenemos suerte y nos sale ahora. Y si nos sale... ¡Oh, salió! Un poco pasaba nada. Vale. Lluvia de recuerdos. Por su parte, tenemos tres criaturas en mesa que ya van a pegar de cinco en cinco. Es decir, el rival va a tener que moverse. O tira un removal masivo, o tira un removal, o juega a una criatura o a un planeswalker que pueda interactuar o lidiar con lo que tenemos en mesa. Azul blanca pura de control. ¿Qué rollo, no? ¿Qué rollo de partida? Pero bueno, vamos a intentar jugar un poco en turno a eso y le meteremos la emperatrizarante cuando menos se la espere. Vale, es nuestro turno. Robamos ángel. Vale, pues nada, vamos a atacar. A ver si hace algo. Y si no hace nada, ya empezamos a atacar de cinco en cinco y el siguiente turno, más uno, más uno de anuncio de la boda, sería ya mucho más. Sería de diez en diez. Entre el token y el más uno, más uno que da todas las criaturas. Así que parece que el rival se lo come. Vale, perfecto. Bien, a ver si se gira otra vez. Metemos la emperatrizarante. Puede que tenga adiós, ¿vale? Pero el adiós no interactúa con planeswalkers. Así que tener un planeswalker en mesa es una gozada. Y luego con el ejemplar de sera, pues mira, hemos robado otra tierra. Con el ejemplar de sera en mesa también podremos rejugar las criaturas o permanentes que tengamos en el cementerio si es que va alguno. O sea, creo que tenemos la partida bastante atada, ¿no? Ahora a ver qué sustos nos juega. ¿Qué burradas veis? Ahí está. Incuba X. Vale. Destruye, no. Exilia, ¿vale? Pues nos las exilia. Exilia tres criaturas. Y nosotros, que somos muy agresivos, jugamos emperatrizarante y un token 2-2 al final del turno. Y seguimos metiendo mucha presión. Y de hecho incluso el Seoled es más presión. Pero voy a poner otro contador más uno, más uno, porque él no tiene criaturas y mucho menos giradas. Y diréis, ahora metes el anuncio de la boda. Yo diría, o sea, metes ángel de sera, ejemplar de sera, pero no tenemos nada en el cementerio porque nos lo ha exiliado todo. Podemos matar esto, ¿vale? Con esto. Y con el destrizar no, porque es un 3-3. Vale, vamos con el anuncio de la boda. Me parece una jugada correcta. Y atacamos de 4. Y seguimos metiendo presión. Ponemos otro token 1-1 y seguimos con la presión, como digo. Él lo va a transformar, ¿vale? Y va a ser un 3-3. Y no podemos matarlo con esto. Nos puede bloquear. Pero como esto es un 4-4 y le voy a poner un contador más uno, más uno a este humano, pues tendremos un 4-4 y un 3-3 que, bueno, interactúan con eso, ¿vale? Nos mata la emperatriz zarante, lo cual nos da una ficha de pista. O sea, es decir, nos da ventaja de cartas. Él ha perdido carta y nosotros no. Hagamos dos y recuperamos la ventaja de cartas perdida. Y ahora sí, es un poquito molesto el token ese. Es artefacto. Por tanto, el golpe a la garanta no lo mata. Y nos robamos un subestimado tenaz. Seguimos sin tierra. Vale, voy a atacar simplemente con el 4-4 y conservamos vivo el 2-2. La razón es que este token lo podemos usar para jugar Rito de Olvido. A mí lo que me ocupa un poco de esta parte de la partida es que estamos empezando a perder un poquito de presión en mesa, ¿no? Vale, entran 4. Vale, ojo, que esto vuelve a poner un token. Podríamos haber atacado con los dos para robar carta, pero es que lo que no tenemos son tierras. Vamos a jugar el subestimado tenaz. No quiero meter demasiada presión. O sea, no quiero meter demasiada presencia por mi parte en mesa, porque él tendrá removals masivos, ¿vale? Como esta caída solar, contra hechizos y no quiero gastarme 5 de mana en un dragón y que me lo contraré este. O no quiero meter otro ángel más en mesa o un soldet y que tiene un removal masivo. Y no os mate todas las criaturas porque, si os fijáis, tenemos ya bastante presión en mesa. Suficiente, quiero decir. Más que bastante, diría suficiente, con los tokencitos y con los más unos más unos de la celebración de la boda. De hecho, él tiene que volver a tirar aquí un removal masivo si no quiere perder la partida. Ahora le llega el mana. La verdad es que tiene bastante mana para removal masivo y luego contrarrestar lo que nosotros juguemos, ¿vale? Anuncio de la boda, perfecto. Así ya tenemos objetivo para el destrizar con el token 1-1 que va a poner. Vale, final del turno, pone el token, destrizamos para que no tenga un chumblocker. Le quedan 7 de vida y nosotros tenemos muchos atacantes, ¿no? Vale. El destrizar no mata esto y el golpe de la garganta tampoco, así que... Él está un poco contra las cuerdas y va a tener que hacer algo, ¿no? Y simplemente atacamos. Le quedan ahora mismo 5 manas enderezados. Tiene que gastar 2 en transformar esto a Emperatriz Arante, ¿eh? Por tanto, no transforma la incubadora y es letal. Es letal porque me mato mi propia criatura en respuesta. Él la va a exiliar, pero la mata en respuesta. Por tanto, no gana las 2 vidas y le pasan 8 de daño. Así que vale, esta primera partida, pues, así bien ganadita y bien fácil. Bueno, vamos con la segunda partida. No tiene maná rojo, pero tampoco tenemos cartas rojas en mano. Sale el rival, pero tenemos removal, así que yo creo que es una mano suficiente. Suficiente para quedárnosla e intentar defendernos de su pantano sueños de acero y aceite. Heavy metal. Vale, no sé si va a jugar tierras... o sea, criaturas agresivas, pero vamos a jugar tierra girada nosotros para tener el segundo turno mana enderezado. Y esta carta es curiosa, es curiosa que la juegue, ¿no? Vale, no he necesitado el maná rojo ahora mismo, ni el blanco, ni el negro, ni nada de nada, pero voy a jugar cueva de coilos simplemente por el mero hecho de decir, venga, puedo jugarte dos cartas este turno si tú haces algo. ¡Oh! Vale, nos mete esa Liliana, que nos va a fastidiar bastante. Me voy a quitar las cuevas de coilos que ya me van sobrando. Él también lo ha sufrido, se ha descartado un destrizar. Vamos a jugar nuestra primera tierra roja-negra y volvemos a dar turno. Es decir, Liliana es dura, porque nos va a castigar, pero como nos hemos robado muchas tierras, nos va a venir hasta bien el descartarnos todas esas tierras sobrantes que tenemos. Y a él le va a doler el destrizar, le va a doler las cartas que se está descartando. No necesitamos dos manas rojos, así que eso va afuera. Me podría quitar destrizar, pero parece que su mazo también es de criaturas, se ha descartado una Liliana. Y nosotros ahora tenemos que empezar a pensar en matarse a Liliana. Ese es el principal problema al que nos enfrentamos. Y en matar esto también, ¿vale? Entonces voy a dar turno, voy a esperar a que ataque y le matamos el engullecarnesfieste pirexiano. Espero que podamos matárselo. Una espada. ¿What? Protección contra azul y negro. Menos mal que no es protección contra blanco, porque si fuese protección contra blanco no podríamos hacer nada con la emperatriz herrante. Nos descartamos un destrizar. Quiero el anuncio de la boda para tener atacantes y bloqueadores una vez que él haga el engullecarnes. Y nos da turno con su 5-5 protección contra blanco. Contra blanco y contra... Y contra negro. No, contra azul y contra negro, perdón. Ponemos el token 2-2 porque no tenemos más remedio que tener alguna criatura en mesa. y nos robamos otra emperatriz herrante. Y esto tiene 6 contadores. ¡Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas pasan! Voy a poner otro token 2-2 más en mesa. Voy a poner anuncio de la boda también en mesa. Y la emperatriz herrante la guardamos para el siguiente turno. A ver si se gira con esto y se lo podemos exiliar con la emperatriz herrante, aunque sea nosotros pagando 5 vidas, ¿no? Entonces, si hace el menos 6 de Liliana, nos quitamos el... ¡Uy, qué buena esa! Nos quita la emperatriz que la necesitábamos... ¡Ah, no! ¡Claro que no! Que no quita planeswalkers. Quita criatura, nada más artefacto. O sea, artefactos o criaturas. Nos quitamos el destrizar de la mano, con lo cual conservamos la emperatriz herrante. Y ha dejado viva a la Liliana. Por tanto, podemos atacar a esa Liliana nosotros ahora. Contador más uno, más uno por aquí, para que no se muera la emperatriz herrante y la conservemos. La tierra no la quiero jugar porque me la quiero descartar por lo de su Liliana. Y evidentemente el problema es el engullecarles, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a empezar a robar cartas extras, ahora que lo pienso. Tenemos que atacar, ¿vale? Tenemos que intentar bajar un poquito esa Liliana, que gane el 50 vidas, porque aquí por ventaja de cartas, esta partida se puede llegar a remontar. Dos y dos, cuatro, la dejamos con tres contadores. Entonces, venga, va, robamos cartas del anuncio de la boda, perdemos una criatura. Pero él sabe que tenemos la emperatriz y viene otro anuncio de la boda. Podríamos llegar a remontar esta partida a partir de este punto. Él roba tierra. Ojo, se viene el milagro. Qué pena que no hemos podido aprovechar el mana que tenemos. Cada jugador sacrifica... No, el jugador objetivo sacrifica una criatura. Mira, voy a sacrificar esta. Esta es un baiteo para ver si se decide atacar. Y le matamos el bicho con la emperatriz cerrante. Nada, no se decide. Nosotros la conservamos viva. Le queda un contador a esa Liliana, ¿eh? Tierra de turno porque nos hemos robado otra. Criatura en mesa. Y anuncio de la boda. Va, va, va. Esto se remonta. Vaya partidaza. Esta es una de las partidas estas que molan. Oye, el mazo del rival es rarísimo, ¿no? Le funcionará esta cosa. Monoblack, Liliana, Quitacartas. Engullecarnos, Pirexiano. Y sobre todo, la espada. La espada, no he comentado nada de la espada, ¿vale? Las espadas hace antaño, en tiempos inmemoriales de Magic, eran muy buenas las espadas cuando salieron en Mirrodin la primera vez en el año 2003. Eran buenísimas. Pero con el paso del tiempo han ido perdiendo poder porque son muy costosas, ¿no? Tres de mana, dos de mana, si el bicho te lo matan en respuesta o lo que sea, pues como que pierde la gracia, ¿no? Y aquí podríamos simplemente dejar pasar este engullecarnos, Pirexiano. Pero creo que es mejor bloquear. Con todo. Salvamos a la Emperatriz Arante, matamos su única criatura y así conservamos a la otra Emperatriz en mano y la que tenemos en mesa, ¿no? Él nos va a matar dos bichos, ¿vale? Está bien. Pensé que tendría algo mejor, o sea, algo en mano, un Anticriaturas o algo, ¿no? Tiene un ataque Numa para recuperar la criatura o el Plainswalker. Mira, tiene Plainswalker Sorin, tiene Liliana en el cementerio también y tiene el Engullecarnes que ha recuperado que podrá jugar por 7 de mana. Tomó un 7-5 amenaza vínculo vital, rebatir, pagar 7 vidas y con la espada 9 vidas. Pero bueno, no es tan grave como podéis ver porque vamos a poner un contadorcito más 1 más 1. Hemos remontado una partida que parecía imposible. Bueno, vamos a ver. Esta mano es bastante mala. Esto no lo puedes jugar. Las dos tiras que tenemos entran giradas. Me la voy a quedar porque tenemos turno 2, 3, 4, 5. Tenemos una buena curva por lo que si robamos una sola tierra que entre enderezada ya podríamos hacer esto incluso en el segundo turno. Y como sale el rival, robamos nosotros una carta extra, podría llegar a ocurrir, ¿no? ¿Vale? Mana verde de primer turno y en comunión con los espíritus, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que encuentra el rival, qué es lo que se pone en mano. Porque va a depender mucho nuestra posible victoria de lo que se ponga en mano el oponente. Vamos a ver, venga, va, sorpréndeme. Sorpréndeme porque esto no me lo esperaba un encantamiento. Supongo un bosque. O sea, que eso significa que a lo mejor está justito de tierra ese oponente, ¿no? Necesitamos mana negro. El mana rojo de esto no lo necesitamos. Así que esto vamos a jugarlo primero. Y ahora mana blanco y cami de la transitoriedad. Cami de la transitoriedad que tiene los días contados. Me gustaría exiliárselo, pero no podemos con el rito del olvido. Es una cosa que ocurrirá en el futuro, eso sí. Vamos a gastar ya el destrizar en ese cami. Nos lo cargamos antes de que pueda protegerlo o subir su fuerza y resistencia. Y ya no nos sirve a nuestra carta. Vamos ya con el anuncio de la boda. Vale, ahí viene el visitante generoso. También me habría gustado matarlo con un... Hola, venga, ¿dónde vas? Qué ansias, ¿no? Necesitamos robar tierra. Y aquí... Le voy a matar al visitante generoso para que no empiece a poner contadores más uno más uno, que los va a poner. Pero esto, esto tiene alguna posibilidad de que lo podamos exiliar el siguiente turno con rito del olvido, ¿vale? Por ejemplo, subestimado tenaz más rito del olvido. El rival está jugando una versión verde-blanca de encantamientos. No sé si low cost. Vale, ahí viene Kalyx. Kalyx también sí que es un problema bastante gordo. Además ha repartido los contadores. Necesitaríamos robar tierra. La hemos robado. Tenemos subestimado tenaz. No importa que el subestimado tenaz lo tengas que sacrificar. Y rito del olvido sobre el Kalyx. Lo exiliamos. Sacrificando el subestimado tenaz, que puede volver del cementerio. O lo podemos jugar desde el cementerio con ejemplar de serra. Siguiente turno, Ao. No es mala idea, Ao el cielo de la alba, porque posiblemente pueda bloquear eficientemente a ese Kami. A lo mejor se nos empieza a escapar. Si lo hace crecer ya 5-5... Madre mía, madre mía esto. Nos ha comido, ¿eh? Nos ha metido bicho, bicho, pum, pum, dopo, dopo. Y nos ha faltado una mano inicial un poquito más contundente, ¿verdad? Una tierra aquí sería una maravilla. No la tenemos. No puedo hacer nada. Voy a esperarme a ver a quién le da los más unos más unos. Tenemos que matar al que le dé los más unos más unos. Porque si no, perdemos la partida. Eso es así. Tenemos que matar esa cosa de ahí. Era la mejor opción, yo creo. Y ahora... Vale, otro Kami se ha robado. Tres Kami. ¿Y cuántos Jukai de estos? Dos. Ha robado bien, ¿eh? Ha robado bien. Sobre todo especialmente contra nosotros. Ah, recupera el Kami del cementerio. Claro, no contaba yo con eso. Y nos come, ¿eh? En esta partida tenemos pérdida. No podemos hacer nada. Nos toca rendirnos. No se puede ganar siempre. Bueno, vamos a ver esta partida. La mano inicial es muy lenta. Pero tenemos los tres colores y tenemos buenas jugadas en los siguientes turnos. Así que, venga. Vamos a arriesgarnos. A ver si robamos ese robo extra que tanto necesitamos. Porque si no, no vamos a poder hacer nada. Bien. Otra emperatrizarante. Mal robo realmente. Y él juega tierra blanca negra para comenzar. Lo cual me deja un poquito más tranquilo. Voy a salir con roja negra. Primero, por si nos robamos el vampiro rojo negro. ¿Vale? Para poder jugarlo incluso en el segundo turno. No ha sido el caso, pero podría haber ocurrido perfectamente. Y no voy a jugar esto porque tampoco vamos a jugar nada el segundo turno. Bien. La buena noticia es que el rival ha salido lento. Aunque nosotros hemos salido muy lento, el rival también. Sale con azul, blanco, negro. Lo cual huele a esper. Una esper midrange. Una esper de estas de rafine y toda la pesca. ¿Vale? A partir de aquí, con lo que ha hecho el rival hasta ahora, podríamos llegar a ganar la partida. Porque, si no me equivoco, ha salido él, ¿verdad? O sea que no ha jugado tierra de tercer turno. Por tanto, podríamos ganar esta partida. A pesar de que hemos comenzado bastante mal. Me voy a guardar el... Ah, esta partida no cuenta. Qué pena. Qué lástima. Bueno, vamos a intentarlo en una última partida. A ver si sale una buena, buena partida. Como las anteriores. Bueno, como las anteriores no. Como las del principio. Y la mano inicial es buena en cuanto a removal. Si el rival sale agresivo, pues sabes que con el destrizar, golpe a la garganta y estas dos criaturas vas a poder bloquear y frenar totalmente su salida. Tenemos los tres colores. Es cierto que el mana negro es una Painland. Nos puede hacer perder mucho daño esta Painland. Pero bueno, es lo que hay. Por cierto, es el dibujo clásico. Ah, no, no es el dibujo clásico. Se parece mucho al dibujo clásico de la... Cuando sacaron por primera vez los mananteles fulsurosos. Sulfurosos. Fulsurosos. Madre mía. Sulfurosos. Perdónadme. Y perdemos una vida del polluelito. Y perdemos otra vida del destrizar que tiraremos en su turno para que él no tenga la información de que le vamos a matar el polluelo. O si juego una criatura que pegue más, pues la criatura que juegue más. Pero esta Painland la vamos a pagar muy cara. Ya veréis, nos va a hacer un montón de daño. Todas las cartas negras de la mano nos van a costar una vida. Y contra Monret no es lo que quieres, claro. Necesitamos robarnos la Emperatriz Tarante para ganar un par de vidillas y sobre todo el Seorded para ganar más vidas. Vale, correcto. Lanzabelo del monasterio. Voy a dejar que tire un hechizo. A ver si hincha ese lanzabelo del monasterio. No tira nada. Vale, la voy a matar. Habéis visto que he dejado que pasemos al paso de declarar bloqueadores, ¿no? Le he dejado declarar atacantes. No he hecho nada. Declarar bloqueadores, aunque no hay un paso de declarar bloqueadores. Y ahí ya cuando he visto que él no hacía nada, ya he matado su criatura en ese paso. Por si la quería hinchar tirando cualquier cosita, ¿no? Bien, pues ya hemos bajado a 17. Uy, una tira roja-negra. Vale. No hace falta que le digamos que llevamos blanco tan pronto. Así que volvemos a repetir el proceso. Volveremos a perder otra vida más con este de Estrizar. Que irá al polluelo del Fénix o a lo que merezca la pena. Mira, pues tiene la chispa. No sé por qué no la... La podría haber tirado antes y no habría servido de nada. Por eso no la ha tirado. Porque el bicho suyo iba a morir igualmente. Yo jugué un poco con esta baza, ¿vale? Con que el rival tirase al jugar con fuego y yo en respuesta le mataba al bicho. Tampoco iba a haber mucha diferencia entre una cosa y otra. Mira, ya podemos matar el polluelo. Porque sabemos que va a girar todo su mana para la guerra mecanizada. Y listo. Y ahora, dame... Vale. No está mal del todo. No tenemos doble blanco todavía. El problema es que no quiero recibir un daño para jugar una criatura que no sé si va a servir de algo. En todo caso, podríamos haber jugado esta porque la ficha de sangre la podemos ciclar, la podemos usar para robar otra carta y profundizar. Podríamos haber jugado este. Pero en estas condiciones tampoco me interesaba demasiado. Vale. Doble cacazán es lo peor que podía pasar porque me quedo enderezado para nada. Vamos a hacer lo que os decía. Cosechar oídimos de sangre que no nos hace perder vida por el risco embrujado. Que quería haber hecho el golpe de la garganta el turno entero, pero el rival no ha jugado en nada. ¿Me lo explicas? Entonces ahora tenemos mana suficiente para matar la criatura que juegue, que va a venir con dos contadores más uno más uno. Si tiene suerte el rival, porque no tiene criaturas en mano, tiene que robársela. Y si no juega nada, pues ciclamos la ficha de sangre descartándonos el subestimado tenaz posiblemente. Y al siguiente turno hacemos el ángel de sara. ¡Oh! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Genial! Subestimado tenaz, no te necesitamos. Robocard. La soquenzan si la necesitamos un poco más. Ojo que el siguiente turno vienen dos criaturas de golpe. Tierra de turno, es obvio. Seoldred, es obvio. Tenemos que jugarlo. Nos lo puede matar fácilmente porque aunque aguanta cinco, la guerra mecanizada hace que todas sus fuentes de artefacto o de criatura... O rojas, perdón. Hagan un daño extra. Así que si nos mata el Seoldred... Vamos a ver. No juega nada al final del turno, pero tiene algo porque se ha parado la prioridad. Así que el Seoldred posiblemente muera, pero es una baza que tenemos que jugar. Yo tengo que bloquear sus dos kumanos porque si tiene chispas en mano más la guerra mecanizada, nos mata, ¿vale? Que nos quedan solamente diez vidas. Tengo que bloquearlo obligatoriamente. Si Seoldred muere, pues ha hecho su trabajo. Ha muerto luchando. Nos quedan siete vidas. A ver, ¿qué dos cartas tienes en mano, amigo? No me fastidies. Vale, nos mata el Seoldred, lo cual está bien porque son cuatro vidas que nos ahorramos, pero ahora tenemos que ganar vidas de alguna u otra manera, ¿no? Bien, voy a jugar tierra enderezada. Esto nos cuesta una vida. Me acabo de dar cuenta de que esto nos cuesta una vida. No tendría que haber jugado esa tierra, me he equivocado. Vamos a jugar el cosechador con la intención de bloquear y descartar. Ya me he equivocado. Esa tierra no... Ah, fallo. La tierra no tenía que jugarla. Tenía que descartarla con la ficha de sangre. Graso error que nos puede costar la partida. Aquí bloqueito, ¿vale? La ficha de sangre... Bueno, pues el ejemplar de Sera lo vamos a perder, pero lo voy a descartar, ¿eh? Soy un valiente. Tú me matas, yo te mato. Tú me matas a mí, yo te mato más. Es que nos cuesta una vida esta ejemplar de Sera. No sé si nos la podemos permitir. Me la voy a jugar. Espero no arrepentirme de esto. Espero no arrepentirme. Vale, de momento ya no me arrepiento. Me arrepiento a medias nada más. Vale, nos quedamos enderezados para matar su posible siguiente criatura. No tendría que haber jugado a tierra, me tendría que haber descartado. O sea, tierra vale. Un bloqueador, ¿de acuerdo? Obviamente no estoy pagando las dos vidas del subestima o tenaz porque sería un suicidio. Jugamos bloqueador, tenemos removal. El rival se ha gastado muchas chispas en nuestras criaturas y eso nos deja con un poquito de esperanzas. A ver. Acabamos de ganar la partida. Porque vamos a tirar esto con el kicker, aunque perdamos dos vidas o cuatro. Es un 3-4 vínculo vital. Bajamos a 6. Podría matarnos en respuesta al arcángel de la ira si tiene dos choques en mano. A lo mejor me he equivocado al pagar la vida. Podría ser que ahora en respuesta al arcángel... No, no hay respuesta al arcángel. ¿Vale? Pues dos daños a ti. Dos daños a ti y ganamos la partida. Está ganada, claro. Tengo un 3-4 vínculo vital en mesa. Ahora vuela. Ganamos esas cuatro vidas. Voy tan sobrado que ya te puedo atacar y todo. Bueno, nos tira eso en respuesta a nosotros. Tiene una carta en mano que debe de ser una montaña o algo así. Voy a atacar. Lo dejamos ya con 11 de vida. No creo que nos pueda ganar. Así que atacamos. Y en cuanto ataque al arcángel de la ira con vínculo vital... ¡Victoria! Buena partida para terminar el vídeo. Así que bueno, ya veis. Es un mazo muy molón porque es muy versátil. Tiene muchas formas de jugarse. Cartas muy, muy potentes y muy divertidas. Así que... ¿Me he divertido? Sí, me he divertido. Ha estado buena partida. Además, hemos ganado el mazo más típico del formato. Yo creo que vamos bien contra ese mazo. Tenemos muchas formas de ganar vidas. Muchos anticriaturas. Y es suficiente para frenarlos. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.